entonces entonces los problemas aquí te va a quedar con papeles porque necesitamos hacer algo así que pongan las pilas ya no gracias gracias a mí mi compañera que porque los perritos y ellos se quieren un bonito y hoy este nudo son muy tóxicos de mi familia de los mejibar de todo quiero ver de todo lo que tienen chava supongamos que yo no pueden haber tóxicos y nano y de tóxica de él que hasta se fue para allá nunca vamos a llegar hasta aquí siempre va a ser pero esta fue la cadena la cruz no más 200 así que te la pongo y mientras ahora tenga papá cadena perfecto se llama eso beso 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 un minuto y otro va a dar le ponemos la inyección confiar en él confiar en él es un hombre fiel confiar en tu hija confiar en tu hija confiar en tu hija confiar en tu hija no, ya no sé ahorita pero cerralos cerralos miren quito no, 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 no no, 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 no no, 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 no que chuga bebiendo las ventajas porque entre más oscureciéndole ya ni no lo va a poder ver ay, ella dale, dale besos quiero ya ay, no, suerte si existe suerte yo soy al fin de suerte que nos agarramos te lo vamos a agarrar 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 no, yo lo concedes pero eso solo va a ser uno que se cierren los ojos ¿de quién? ah, eso va a ser uno, después le voy a dar a usted uno, después No! Que no, que no. Suena. Suena, la muchacha, suena. Vuela, Jenny. Die! Die! Beso! 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 agárrenla que cae yo pensé que nos iba a subir todavía tiene energía ya la regó ya la regó se va a cansar no me subo ya no me subo sugar, sugar, te cae encima y la está pegando beso, beso, beso ya te va a caer te va a marear y te va a caer va a saltar, va a saltar ah, huyen por amor triunfó el amor ja, huyen por amor ya, huyen por amor si que viva el amor y sabe a qué va ahorita a enseñar el bosque la huerta la vayan a enseñar y mientras la vieja ya mire 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 ya no aguanta mire la vieja como está agonizando yo no quedé así mamita nunca tuviste peleando ya va a venir papi chúa pero bien mira ya anda disfrutando en la casa del dios más que la casa abierta la dejeca más que la dejeca oh papá ya por eso ya la regó como 140 libras ya no quiere nada ya pobre ya no aguanta las seis de la tarde así aparece ya queda llorando julio también bien pues ponete agua encendemos las luces ya todavía no encendemos pero la verdad que toma tomeme una foto con mis dos chavos hasta el peinado mirándote ya viste una gran diferencia el otro día la diferencia es que uno tiene te da papel y el otro nada ah bueno papel te da otra cosa te da solo tiene una diferencia uno es el amaro de un lado y el otro del otro lado miren lulo anda estrenando carro camarada como ha cambiado nuevecito chiquilin chiquilin es una Hilux chiquilin es Hilux es Hilux pero es los 90 si lo renovó por completo todo no ha visto no sabe que no es bueno de eso con aire no gastas nada si lo mandó a renovar previamente modificado todo hasta motor nuevo no hay tiempo no hay tiempo el salto del tigre el salto del diablo por favor y dicen que solo a chiquilin le gustan las Hilux si si y es Toyota esperate esperate mire 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 rasque 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 huela mire chiquilin vuela 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 ya estuvo ya así que rapidito vuela ajá entonces eh como lo hacemos ya no fue el tiempo así son las relaciones así son así es la vida se pudieron discutir si hombre pero se le debe sentir orgulloso porque Sugar dejó su novia es buen trabajador ahora me necesito una para mi hijo no no el que dijo pero el pequeño dice para él ah para él ya eligió el sugar tiene ventaja si tiene un gran solito tienen algo que decir